Yo enamoré de ti, desde el fin de momento, también sentí que era un fantasma Tú no fuiste buena, tú fuiste muerto nada Tú me saliste mala, 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 hija 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 Tú me saliste mala, mala, hija Tú me saliste mala, mi corazón nació Adiós Y ahora me importa, y ahora yo no tenga que estar contigo Yo duro como el frío Tú me saliste mala, 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 hija Tú me saliste mala, mala, hija Tú me saliste mala, mala, hija Tú me saliste mala, mala, hija ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!